Juan Rodríguez Cabrillo Juan Rodríguez Cabrillo, que era un navegante español, que él originalmente vino con las expediciones de Adán Cortés en 1520 y participó en la conquista del Imperio Azteca. Rodríguez Cabrillo se fue a Guatemala, fue de los conquistadores de Guatemala y de los primeros colonos, y de ahí se transformó en constructor de barcos y fue cuando lo invita el virrey Antonio de Mendoza para participar en las navegaciones que siguieran explorando la península de Baja California y más al norte aún. Él parte de Barra de Navidad actualmente en el estado de Jalisco, llega a la punta de la península, a la zona de Los Cabos, continúa hacia el norte, llega hasta el paralelo 30, que es hasta donde había explorado Francisco de Ulloa, el último de los navegantes que mandara Hernán Cortés en 1539. Pero Rodríguez Cabrillo a partir de ese punto comienza a explorar y su primer hallazgo fue la Bahía de San Quintín, que él le llama Bahía de la posesión, porque él ahí hace su primera toma de posesión. En esta bahía él desembarca, se queda unos días y convive con los grupos indígenas que eran, muy posiblemente pensamos que eran los Quilihuas. Continúa navegando hacia el norte, costeando, y el 17 de septiembre de 1542 llega a lo que es la Bahía de Ensenada, donde actualmente está la ciudad de Ensenada, que él la bautiza con el nombre de San Mateo. En esta bahía él está un par de días, sin embargo no tiene contacto con los indígenas porque no había en ese momento indígenas. Recuerden que los kumiai, que eran los habitantes milenarios de la bahía, en esa época se iban de la costa para ir a recoger alimentos hacia la sierra, entonces no contacta con ellos, pero hace la cartografía, la primera cartografía de la bahía, y continúa explorando hacia el norte hasta llegar el día 24 de septiembre a la actual Bahía de San Diego, que él la bautiza como San Miguel. Sin embargo la refiere únicamente como la costa norte de la Mar del Sur. Mar del Sur era el nombre que le daban a la zona pacífico en aquellos años. Entonces al estarla explorando llega a la Bahía de San Diego, que él bautiza como San Miguel, y tiene contacto con los indígenas kumiai que ahí habitaban. Fue un contacto bueno, aunque hay una peca de escaramuza. Convive con ellos y después de que consigue alimentos frescos, continúa navegando por toda la costa de lo que actualmente es California, Estados Unidos, y para finalmente llegar casi hasta la frontera entre California y Oregon. Él explora toda esa costa, la va cartografiando con detalle, y finalmente cuando se viene el invierno, el invierno de 1542, deciden irse a refugiar a una de las islas del canal de Santa Bárbara. Sin embargo es importante comentar que Rodríguez Cabrillo tuvo un accidente con una escaramuza con los indígenas, y él se resbala y se fractura una pierna, se le infecta y muere. A principios de enero de 1543 muere por esa infección. Es su segundo a bordo, Ferrelo, el que continúa la navegación de Rodríguez Cabrillo. Sin embargo ya no avanzan mucho, y dan por concluida la navegación regresando así a la costa de Pacífico, a Barra de Navidad, que es donde habían partido. Esa navegación les llevó alrededor de nueve meses, y fue una navegación notable para ese tiempo, de hecho una de las navegaciones más importantes de la costa del Pacífico Norte de América. Gracias a ella se pudo avanzar en la cartografía de las costas de Norteamérica, se sacaron una serie de mapas que demuestran los nuevos hallazgos, se dio una nueva taponímia hispana a toda esta región, y así la cartografía mundial de entrada a la península de California aparece ya completa, así como la costa del actual estado de California, Estados Unidos. ¡Gracias! 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 Gracias.